Voy a empezar con las malas noticias Resulta y resalta que levanté a el Eric, la Fátima, la Ania y al Kevin tempranito Porque quería venir a desayunar a un restaurante que está en Sanolana Porque dije yo, pues vamos a desayunar tempranito en Señora de las Lomas Bueno, ¿qué viene siendo aquí? Es rancho, ranchería, es un pueblito Ah, pues venimos a un pueblo a desayunar y resulta que el restaurante estaba cerrado Y nos dimos cuenta cuando llegamos porque en el anuncio decía de jueves a domingo Pues hoy no es jueves, hoy es lunes, por la mañana Entonces vamos a ir a otro pueblo que está aquí cerca ¿Por dónde es? ¿Era por ahí, no? Sí, por ahí es Siempre nos vamos por ahí, nosotros sí Cuando venimos a Sanolana Vinimos a Sanolana al restaurante y pues ahora vamos a Imano Que es otro pueblo que está aquí cerca ¿Cómo cuánto está aquí en Vala? Muy lejos ¿15, no? No, como así ¿10, 15? Pues que los manejamos lo que vendían Bueno, el restaurante que íbamos hacían panesito horneado Con café, con conchitas y todo eso Pues resulta que valió madre, no hubo nada Y pues el Eric dice que ya este es el último día de amistad de nosotros 5 horas he dormido Y me levantó el brazo Lo levanté a las 8 de la mañana para venir a desayunar En Señoras de las Lomas Pero no porque las Señoras de las Lomas no van a desayunar a los pueblos Sí, amiguitas Lo voy en Cuernavaca En Cuernavaca Un pedazo en la de las Lomas Ah, o sea que en King Culiacán no hay Señoras de las Lomas Oficiales no Oficiales no Somos las No, pues yo no soy, yo no me gusta, yo no soy Señora de las Lomas Pero el Eric siempre ha dicho que él sí es Señor de las Lomas Aquí son de la primavera Señoras de la primavera Pues aquí ahora vamos a otro restaurante a ver si tenemos éxito Si no, vamos a terminar desayunando en el Panamá En Culiacán Pues ya he perdido Ya llegamos aquí en Mala Ya llegamos a otro restaurante Ay, bonito Está enojado conmigo, no me quería hablar Quiero agarrar la vitamina C O vitamina D ¿Cuál se agarra? La del sol La D Que me dé paciencia y que me dé Vitamina D, pendejo Llegamos ahí Mala, la Ania ni sabe Oye Hija Si sabes que ya anduviste por San Alona, Mala y todas las rancherías de todo Sinaloa Ay, no me amo Usted tampoco quiere ser mi hija ya Ay, si quiere Aquí ya llegamos a otro restaurante en un pueblito animal Ahorita se los voy a mostrar Está bonita la entradita La Ania ya hizo amiguitas como siempre Por ella donde llegas y amigas Hija Hola Qué chido A ella sí le gustó que haya estado cerrado el otro restaurante Se supone que este botón es el que hace Te queda esto, amigo Te ves fabuloso tomándole cafecito Enseño Enseño Excelente servicio en este restaurante, mi amor Quiere Chocomilito Ania, Julia Ay, qué rico Chocomil para que agarres pilitas ¿Quieres más? Ya, ya, cortale ya Córtale Aquí van a subir a Ania al caballito ¿Qué hago? ¿Por qué no sirve? A lo mejor no sirve O se trabo, se la trago Ay, se la trago Se quiere bajar No, al carrito fue su favorito A ver No, pero pues ya me robó la mano Ahí está ¿Dónde se habla? Ven, vente No hay un putazo que no lo solucionaba Sí Salió la morena Mira, mira Ve con su papi Ay, con su papá Qué emoción Su papá hizo la misma cara de emoción Ven acá Van a intentar subirse a este Bueno, este sí sirve Ahí va Oye, tranquila Qué chile Qué chile Y se para Hace lo león Vean, es lo mejor al volante Mírala, mira Ahí el influencer le va a tomar foto al café Ay Y ahí de fondo el Kevin Sonríe amor, te ves bonito Te miras Te miras Te miras, te miras en la foto de Lery Sí ¿Si le gusta? Sí ¿Si le gusta? A ver A ver, a ver si le gusta No, no, no No, no Pero es que estás muy bien Pues que agarra la bajo ¡Ah! 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 Ahora la amiguita, ahora la amiguita, avienta a la niña Vente Una Ahí va, una Aguas Quítate a la niña La niña se avienta sola, le vale Vamos Ya vamos por el segundo round de queso Pásame el queso, por favor El Kevin ya se acercó porque no le, no El Lery cada vez hace el queso más para acá Y aquí editando el video me estoy dando cuenta que esta escena se grabó sin sonido No puede ser Como siempre digo Siempre que la Carla no va a algún lugar Algo sale mal Algo me sale mal Es como mi amuletito de la buena suerte Y como este día no fue con nosotros No pudo ir más que nada Porque así se levantó temprano Se levantó temprano para ir Pero le salió un compromiso Pues Aquí esta escena se me grabó sin video Fuimos al restaurante al que yo quería ir Estaba cerrado Bueno, que yo creo que eso más que nada me pasó por Por tarada, verdad Que no me fijé que días habría en el restaurante Pero Pues aquí en esta escena les estaba mostrando que nos sirvieron Nuestros huevitos montados en salsa La Ania pidió su Huevito con sopitas Tamalito Todas esas cositas Pero no pues no No lo van a poder escuchar con el sonido original Porque por qué no se grabó No tengo idea Pero aquí estoy haciendo el esfuerzo de la narración Vaya Díganme ¿Qué opinan? ¿Puedo ser narradora también? Ania Ania Comiéndose su huevito Ay, delicioso Miraron a la Fátima y al Kevin Y nos mandaron de cortesía Unas gorditas de dulce Y gorditas de asiento Quítate la mano de la panza Ay, Dios Gordísimo Estás Qué bárbaro Muy bien Y no quiere ir a alguien Ya no, que ya se le hizo Que ya se le hizo ¿Qué es mi amor? 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 Ay Están calientitas Estas en el... Me imagino que a veces llegan a desayunar al mesón Ya terminamos de comer Y miren, esto es como lo emblemático de aquí, de Himala Las personas que son de Himala pues van a decir Ay, pues sí, ya sabemos Pero... ¿Quiénes no? Es una... Ay, el modelo Es típico de... Emblemático Es la palabra favorita de quién? Del Kevin Es la palabra... El Kevin para todo dice Es lo emblemático de aquí Es su palabra favorita Pues aquí podemos ver una iglesia que tiene más de 659 años Con su... ¿Eh? Mentiras mías, estoy adivinando los años Con su diseño arquitectónico Muy... ¿Cómo se dice? Muy rústico, vaya Ustedes entenderán Creerán... O sea, toda mi vida viviendo aquí O sea, en Culiacán Nunca he entrado a esta iglesia Uy, pero las... De estos parece así como... De miedo, vaya Iba a decir algo Pero capaz que me castille a Diosito ¿Está abandonada, güey, o qué? Persinación ¡Ah! Para persinar a Alania Andan murciélagos aquí Tiqui, tiqui, tiqui Ella no suelta Sí... Tiene mucho tiempo Sí... Tiene mucho tiempo Sí tiene muchos años esta iglesia Sí, tiene muchos años esta iglesia Sí, tiene unos 100 Pero siempre que nos salió el tope de la antigüedad Ay... Me encantó esa frase ¿Cómo la dijiste? Ay... Como que yo se la quemaba ¿Sabes quién me gusta que viniera aquí? ¿Qué tiene? Habla recio, güey Se supone que es como Jesucristo Güey, eso no tiene forma de Jesucristo Ni de pedo A la cara La cara La barba No, es cierto ¿Dónde, güey? Acá, abrón Sí, güey En serio Fíjate, enfoca ahí Yo sí miro algo así como que agachado ahí Sí, sí, una Se supone que esa sería la barba, ¿no? Ajá Ay, no, güey, se quemó y ya no estás inventando No, pues es que parece eso, o sea Si no puedo ver la cámara ¿Sabes cómo? ¡Ay! Allá está Ay, me asusta este No sé si está muy viejito esto ya Aquí le tocas, ya sé Chuyito Pues nunca había venido yo a la iglesia, la verdad Súbete ahí Ahí, a dar unas palabras Yo nunca había entrado a la iglesia, fíjense O sea, tantas veces que he venido en Mala Y nunca había entrado a la iglesia Ahí está la vela Sí, está viejita ya ¿La Virgen de Mala? ¿Cómo se la llamará? ¿La Virgen de Mala? ¿La Virgen de Mala? O sea, pues es que cuando vas a Quilá es la Virgen de Quilá Ajá Por eso te pregunto ¿La Virgen de Mala? Pues puede hacerme reír, perdón, pero sí es cierto Tienes razón Acá viene el padre El Papa Benedicto Uy, bájate, se va a caer Tú también, pendejo, porque me haces caso Te va a castigar Diosito Te va a castigar Diosito Bájate ya Pues como les digo, tantos años yo viniendo en Mala Nunca había entrado a la iglesia Ya está viejita Pues es que no A lo mejor No sé si sí hayan misas todavía Si sí ofrezcan misas aquí todavía Pero sí se mira Lo más seguro es que se ofrezcan para el pueblo Sí, se han de ofrecer para el pueblo, ¿verdad? Pues sí, sí, sí Perdón por la ignorancia Es que no Nunca había entrado a la iglesia No sé cómo está la onda aquí Pero pues Me dejó muy conmovido La parte esa de lo quemado Y que la La imagen que se refleja La figura Yo sí la vi Sí medio la ubiqué, pero no tanto Pero a la vez, güey, si te pones a pensar Parece esto Así como los casos donde viene Carlos Trejo Sí O sea, lo quemado y así ¿Qué? ¿Te conmoviste? Carlos Trejo El que ve lo de los fantasmas Se hace Carlos Trejo Sí, es Carlos Trejo, ¿no? No, el Carlos Ney Ahí dice Ahí dice Aquí es donde se confesan El concesionario No sé por qué miedo Se encuentran varios puestecitos de chucherías Aquí alrededor El tipo de Mala es ¿Son los raspados? ¿Los raspados? ¿No? No O a las bicis A ver, píchate uno Píchate uno Píchate uno Vamos con un raspado, sí, 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 vamos Como si anduviera tan buena de la gripa Sí ¿Qué hace? No sé ¿A dónde se hizo? Le quedó el Kevin y le pegó Le pegó Le pegó Le pegó Le pegó Le pegó Y ya le pegó Y le pegó Y le pegó La bebé se la derrama Y le pegó Nunca se le habían visto No sé ustedes No, chiquito Yo chiquito Yo chiquito No, yo chiquito Pero el Kevin me pregúntale a seguir un raspado ¿vas a querer raspado? no uy, ¿y dónde te enseñaron a ti ese lenguaje de señas? le dijo, ¿vas a querer raspado? y el Kevin, no le entendió y cuando digo, o sea, ya se está todo eso pues ya para mmm, chavocho mmm, nunca me imaginé esta mañana tan fabulosa algo rico tan fresca no tan tan fresca porque el eri viene no, no me vengo crudo yo no me tomé el carabe de la abuelita la Fátima si viene a las 3 de la mañana la Fátima viene fresquibon claro, me levanté tempranito para ir allí, para estar lista a la noche fresquibon y adinerada adinerada porque va a pagar los raspados va a pagar los raspaditos el de él se ve bien que cuenta me das se salvó porque no quiso el Kevin ni la Ania no quiso no quisieron allá están los antisociales y le dije le dije te perdiste un raspado y te va por mí no me dijo traigo todo no me tosió yo la agregue dije yo en qué momento pasó eso hasta dije ahorita que se puso el teléfono le dije te perdiste un raspado y yo te va por mí me dijo no, gracias traigo todo le tiran los piecitos en la área en el aire es que le apesta sí, le sudan la neta sí le apesta no, porque si a mi sobrina voy a mentir si le quieren o sea, no porque sea mi hija pero sí hay cuento unos pies podridos tampoco los genes alguien se lo antojó ¿ya viste? lo voy a lavar se ve muy rico eso lo aprendí esas mañas lo aprendiste a toda la Carlita la verdad no está aquí mi amiga no está y está chingando no, es lo que la Carlita el otro día ¿cómo recogió el otro día lo que se cayó del suelo? no, no, no que la comida la comida es bendita y que no sé qué pero viene para arriba pero no habían pasado tres segundos todavía no lo chupaba el diablo quiero poder recoger vámonos ya vámonos pues tengo cita es cierto vámonos pues fuga ¿qué pasó? nada no pasaron dos minutos que se compró lo que les dije ¿qué dijiste? lengua ¿se han abusado? ¿me arraparon? nada es que le dije a Eric Eric, no agarramos toallitas ay, yo creo que copamos sí, le chupamos rápido dice, atrás sí, pues ahí está ve, ve la pierna de Eric ni modo que digan algo pues el Kevin ya dijo que allá donde está el poste de la entrada nos iba a bajar si seguíamos haciendo cocheño ay la Dania tiró las galletas ayer todo para darle a la Dania ya me pidió la Dania la Dania pues bájala también ahí que se baje que se baje mentira ¿no viene amarrada o qué? no no, ahí voy la baby city para que se den cuenta ah, sí, yo lo encontré ya lo encontré teníamos ¿cuánto? teníamos perdido el chupón desde hace como no, tú encontraste el otro ese es otro tú encontraste el gris pero ¿cuánto tenía que no encontrar esa rosita como ese blanco perdón como dos semanas y la Dania lo encontró ahorita si sirve de algo sirve la criaturita ya lo trae en la boca pero yo quiero que ya lo deje porque no quiero que los dientitos porque ya tienen los de abajo pero le están saliendo los de arriba y no quiero que le salga así pues como ventanitas así chuequitos porque aparte el futuro Nino es odontólogo pues y dice que ya se viene durmiendo mientras lo he visto yo ¿cómo se le llama? pues te voy a hacer confeti con el hielo este tanto que chinga con la Carla y este es el suplente este es el licenciado problema a la profesión vaya llame pronto y te voy a arreglar los dientes salió grabado casi me tiré el raspado otra vez y no iba a ser mi compañero ¿a quién lo van a amarrar? le voy a poner carillas y todo ¿ya la amarraste? es que no la había amarrado porque pues estaba limpiendo la madre o amarraba la cueva porque dice que quiere ponerse rapero porque muy próximamente va a salir su rap con diamantes de hecho ya estamos grabando un video ahí en la casa en la sala de la casa el Kevin está grabando un video mando invitar a Bad Bunny a mi sacada a Paquita la del barrio Paquita la del barrio no se murió no hasta viva no me asusté la Carmelita saliendo se murió no manches Ana no sabía wey si se murió si se murió wey si es cierto se murió la Carmelita salida ay wey este mundo se está quedando sin artista pero gracias a Dios aquí viene el Eric el Jaimico el Pitín los nuevos artistas ay no no me acordaba que se había muerto la Carmelita salida si es cierto ah pero el Kevin próximamente va a hacer un dueto con Paquita la del barrio Bad Bunny y quien más me dijiste José Torres no lo conozco no mentira si lo conozco si lo conozco siempre me aparece el TikTok la cumbia de la pizza tenías contrato con Juan Gabriel y era fallecido más descanso bien raro el Kevin se la pasaba con Juan Gabriel todos los fines de semana si lo que se ve no se pregunte ay no en paz descanse es bromis en paz descanse mi chiquito ya no tuvimos tiempo de grabarles más parte de nuestro día porque tuvimos un chorro de cosas que hacer como nunca ustedes han de pensar ay estas huevonas ni han de hacer nada ni han de tener nada que hacer neta todo el día anduvimos en chinga y ahorita que estamos afuera me trajiste en chinga ay aparte me trajo fue mi Uber mi Uber porque yo no traía carro y ella me traía en su carro ahí llegó la Carlita también y no sabe que estamos afuera de la casa que nos quedamos afuera y ella pienso que estamos adentro se le acabó la pila a la puerta de mi casa y es de touch o de código y se acabó la pila y aquí estamos afuera de la casa porque no traigo no traigo el control del portón ay que traes escandalosa ahí viene ella y el juanchullito vente pasquín era y pues así concluyó nuestro día ahorita voy a grabar otro video para subirles porque ando quiero andar más activa pues ya ahorita les vamos a grabar otro video que espero que sea de su agrado espero que también sea haya sido de su agrado de un día desayunando con nosotros algo normal pues algo tranquilo un vlog más diario vaya aquí viene mi amiga y se ve más sabrosa que nunca no mamen la vieran no manches tras tras ay siempre dice que viene como las peores y viene y llega con waffles te tengo que grabar tan siquiera poquito porque si se escucha tu voz van a decir ay no la grabaste ponte aquí de este lado no va a ser un segundo un segundo una dos tres ya bye ya se va ya 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 que crees el caso